A partir de la segunda semana de marzo, los martes y los jueves por la noche, la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica organiza actividades culturales en el campus con músicos nacionales y extranjeros para todo el público. Traemos músicos desde Estados Unidos, Europa, traemos músicos de distintas partes del mundo a que participen en este ciclo de actividades que iniciamos. Este ciclo de actividades comprende charlas, conferencias, clases magistrales y conciertos en diversas comunidades. Hay talleres de artes musicales, orquestas, cameratas y ensambles en colegios, templos y museos en comunidades de Limón, Heredia y Alajuela.